Martín Campos, originario de León, Guanajuato, ha forjado una impresionante carrera como caricaturista en las ferias de toda la República Mexicana, con cuatro décadas de experiencia en su haber. Comenzó su viaje en el mundo del arte a los 17 años, alimentado por su pasión en el dibujo, que floreció durante la primaria. Su primer intento como caricaturista tuvo lugar en un bar en Ciudad Juárez, donde dibujó a un simpático borrachito. Admite que el principio era difícil, con las manos temblorosas y el temor de no capturar la esencia de la persona. Con el tiempo, perfeccionó su destreza y ahora es capaz de crear caricaturas personalizadas en tan solo 10 minutos, adaptándose a los deseos de sus clientes. Cada una de sus obras tiene un valor de 200 pesos y durante los fines de semana puede producir entre 10 y 15 piezas por noche. Me ha gustado empezar a las personas por los ojos, porque ahí en los ojos es donde va todo el parecido de la persona. Yo ya empiezo, sí, los ojos primero, la nariz, la naricita, y luego de ahí ya la boquita y se va formando, se va formando la persona. Lo que más disfruta de su labor es la oportunidad de interactuar con las personas de todos los rincones de México. Durante tres décadas ha sido un visitante constante de la Feria de Torreón, captando las sonrisas y las peculiaridades de los laguneros, así como de personajes famosos de la región como jugadores y exjugadores del primer equipo de fútbol, Santos Laguna, entre ellos el portero Carlos Acevedo y el delantero Darwin Quintero, o también al jugador el Tecatito Corona en la Feria de León. Aquí en Torreón he dibujado, dibujé a este, a Darwin Quintero del Santos, dibujé, hace el año pasado dibujé a Acevedo, el portero del Santos, aquí viene el 60, a Acevedo, y ahorita en el, en el, en el, hace tres años en la Feria de León Guanajuato dibujé también a, a este, al Tecatito. Una anécdota conmovedora es la de un cliente originario de esta ciudad, que asistía cada año para obtener su caricatura y, después de su fallecimiento, sus hijas continuaron su tradición al llevar una foto suya en el 2022. Bueno, tenía un cliente que venía cada año a que yo le hiciera su caricatura y el año pasado falleció y vinieron los familiares, sus hijas, vinieron sus hijas con una foto y yo le inmediatamente lo reconocí y me dije, no, pues este señor yo lo conozco, dice sí, venimos para que nos haga una caricatura de él, es que ya falleció, yo era mi papá. Y sí, 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 sí me sentí. Lo que alguna vez fue un sueño de infancia, hoy es una exitosa carrera para Martín, quien comparte su talento con sus sobrinos y hermanos en diferentes ciudades. Su arte trascendió fronteras al exponerlo en El Paso, Texas, cuando vivía en Ciudad Juárez. El artista cree que la gente adquiere sus caricaturas por curiosidad y considera que es importante fomentar el arte como una herramienta para inculcar buenos hábitos entre los niños y jóvenes. Este fin de semana marca el cierre de la Feria de Torreón y Don Martín invita a todos los laguneros a visitarlo y llevarse consigo una caricatura como un recuerdo especial. Su pasión y dedicación queda plasmada en cada obra que crea y su legado perdurará en cada viñeta que realiza.